Bueno, pues estamos ya de regreso en esta transmisión especial. Por supuesto, quiero agradecer a quien nos hizo la honrosa invitación de estarle acompañando en esta importante fecha, al presidente municipal de Isamán, Fermín Sosa. Alcalde, ¿cómo está? Un gusto saberle. Igualmente, buenas noches. Y una disculpa, he comentado desde el principio del espacio informativo que es el 107 aniversario, pero estoy mal. Sí, es el 177 aniversario. 177 aniversario. Bueno, y por supuesto, es una fiesta grande la que se vive aquí en el municipio de Isamán, que comenzaron desde hace unos días. Sí, comenzamos la semana pasada, el día jueves, comenzamos con la baquería infantil, el 29 de noviembre, y el viernes 30 tuvimos nuestra magna baquería, que fue una noche espectacular. La verdad, le agradezco a todos los municipios, a todos los grupos caraneros que estuvieron participando. Se prestó el clima, obviamente igual, y tuvimos una gran magna baquería aquí en Isamán, donde realmente estuvieron bailando los últimos grupos hasta las 5 de la mañana. Y pues aquí muy contentos, ¿no? Muy contentos porque es una feria como hace muchos años no veíamos. Realmente es una feria donde tenemos atractivos, donde tenemos eventos culturales, donde tenemos pues todo lo que contempla esto, ¿no? Hoy tenemos en nuestra feria tradicional 2018, pues cada año está nuestro aniversario de la ciudad. Hoy celebramos en nuestra feria pues el aniversario 177 de nuestra ciudad. Y en la mañana, desde las 8 de la mañana, tuvimos unos eventos, tuvimos honores a la bandera, estuvimos haciéndole guardia al escudo de armas, y estuvimos con una exposición que aquí veo que te pusieron a un costado unos cuadros de lo que eran nuestros Isamal hace muchos años, ¿no? Bueno, en unos momentos más vamos a tener en la parte posterior de la iglesia un lugar muy bonito de nuestro convento franciscano. Vamos a tener en la celebración de estos 177 aniversario de nuestra ciudad, vamos a tener la orquesta del Estado de Yucatán y el Gobierno del Estado para el deleite de toda la gente que nos quiera acompañar. Oiga, alcalde, precisamente haciendo un poco de referencia, al ver estas imágenes y vaya a recordar un poco, hoy estamos celebrando esos 177 aniversarios, ¿qué tanto ha ido evolucionando Isamal? Bueno, realmente vemos fotos, para nosotros como isabaleños, nuestros papás, nuestros abuelos, nos muestran fotos de Isamal de hace muchos años, y realmente cada vez que vemos alguna diferente, pues nos sorprendemos del cambio que ha tenido la evolución, que ha tenido el desarrollo, que ha tenido nuestro municipio, nuestro primer pueblo mágico de México. Pues yo creo que todas las autoridades que han pasado, todos los gobiernos, pues han puesto su granito de arena para que Isamal tenga este desarrollo que hoy tenemos. Y bueno, en esta ocasión, a ti te toca un segundo granito de arena, porque es una segunda administración, con una mayor experiencia para seguir levantando turísticamente también a Isamal. Sí, claro, realmente es la segunda oportunidad que me da el pueblo de Isamal, la ciudad de Isamal, al contrario, tengo un compromiso aún mucho más grande con todos los ciudadanos, porque pues trabajamos bien, y yo creo que al darme esta oportunidad en la elección pasada, pues quiere decir que tuvimos una calificación positiva, pero realmente hoy es muy diferente como hicimos la administración anterior. Tú sabes que en todo México son diferentes los partidos que hoy están gobernando, pero sin embargo eso no nos para, eso no nos asusta, al contrario, somos gestores. Hace unos días me diste la oportunidad de estar en tu estudio, y te comenté que somos gestores, y vamos a seguir tocando las puertas al gobierno del estado y al gobierno federal, para conseguir todos los recursos que sean necesarios para seguir con este desarrollo de Isamal. Que tengo que afianzar lo que dices, ciertamente no es una tarea fácil, o sea, tal vez es fácil tocar puertas, pero es muy difícil poder bajar recursos. Claro que sí, hay puertas que se abren, hay puertas que se cierran, no pasa nada, vamos a seguir luchando. Realmente aquí los colores terminan después de la elección, realmente aquí lo que queremos es, como siempre lo hemos dicho en Isamal, somos una familia, realmente todos nos conocemos, y lo que queremos es, si ya nos dieron esa oportunidad, hay que demostrar de lo que estamos hechos. Yo siempre le he dicho, lo dije hoy en el homenaje que tuvimos a las 8 de la mañana, agradecí a todos los regidores que me acompañan, que tengo de mi partido, pero también tengo de otros partidos, de diferentes partidos, donde realmente desde el primer día estamos trabajando en equipo, desde el primer día estamos todos juntos en unidad por Isamal. El único objetivo es Isamal y no retroceder, al contrario, tratar de ir lo más rápido posible. ¿Qué siempre es buena esa posición porque permite dar más? Claro, claro que sí, realmente se dialoga, se conversa, se discuten a veces los temas en las sesiones de cabildo, pero estamos realmente trabajando como equipo, realmente todos los regidores del ayuntamiento, desde el número 1, que es un servidor, hasta el número 11. Oiga, alcalde, generalmente uno cuando cumple años siempre hace una reflexión de lo que se ha hecho y como que lo que viene ahora. Hoy estamos celebrando a la bellísima ciudad de Isamal, ¿qué viene ahora para Isamal? ¿Cuáles serían sus retos? Bueno, los retos pues apenas vamos a comenzar, realmente tenemos más de dos meses, tres meses ya en el ayuntamiento, pero pues estábamos trabajando en proyectos, hace unos momentos estábamos terminando de firmar unos proyectos que se van para la Ciudad de México, donde realmente siempre lo hemos dicho en nuestra cartita Santa Claus, porque qué es lo que queremos, que se cumplan todos esos puntos que tenemos, ¿para qué? Para poderle cumplir a los ciudadanos. El reto no solo es turístico, Isamal es de los primeros pueblos mágicos de México, pero realmente es el primer pueblo mágico de México, aquí se tomó el modelo para el proyecto de pueblos mágicos. De repente a veces alguien nos dice, ah, no, no estás en el número 1, ¿no? Somos varios a los que fuimos nombrados de los primeros pueblos mágicos, pero realmente lo que queremos no es solo ese, ¿no? El reto no solo es el centro histórico de Isamal o lo turístico, lo que podemos traer, que es lo que nos sirve hablando económicamente, ¿no? Para nuestras familias, ¿no? Lo que queremos es también, el reto es gestionar esos recursos para llevarlos a las comisarías, para llegarlos a cada rincón de las colonias de Isamal, para embellecerle sus colonias, para construir más calles, para mejorar el alumbrado público, para hacer muchas cosas. El reto es muy grande, el agua potable, que es algo muy importante para todos lados, ¿no? Realmente tenemos tres años, tenemos un poquito menos de tres años para poder gestionar esos recursos y yo estoy seguro que dialogando con el gobernador del estado, dialogando con los diputados federales, con los senadores de la república, con el gobierno federal realmente, vamos a poder conseguir esos recursos para que Isamal siga adelante y siga con ese desarrollo. Alcalde, quisiera retomar el tema, ahora que está comentando usted sobre el tema de los recursos, platicábamos la semana pasada con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado Felipe Cervera, y él comentaba que todos los municipios cumplieron en tiempo, informa con la entrega del tema del presupuesto. ¿Qué se espera para Isamal? Esperamos, vaya, ¿qué fue lo que está pidiendo en esta carta Santa Claus? Bueno, tenemos muchos proyectos, realmente te digo, tenemos muchos proyectos turísticos, donde es el embellecimiento de todo, de lo que nos hace falta y también, pues, darle ese mantenimiento a lo que ya tenemos. Correcto. De casas coloniales, de la infraestructura, de alumbrado, de todo, ¿no?, en lo que es el centro histórico. Pero también tenemos, pues, muchos proyectos, tenemos proyectos deportivos para las comisarías, tenemos proyectos deportivos para Isamal, tenemos un gran proyecto que espero que se pueda, que se pueda conseguir. Ese fue un proyecto de campaña, fue un plan de campaña donde lo trabajé con el sector educativo de Isamal, con los maestros de Isamal, con los regidores que hoy me acompañan, que es, este, que queremos apoyar a la educación, que el municipio de Isamal también tenga un recurso para aportarle a la educación. ¿De qué manera? Uno de mis proyectos es conseguir un recurso para construir una escuela de asesorías municipales, ¿dónde? Donde los niños que no puedan pagar esas asesorías extras cuando salgan de la escuela, vamos a arrancar con primaria y secundaria, nosotros como municipio tengamos esa escuela completamente gratuita para todos los niños y jóvenes, niños de primaria y jóvenes de secundaria, para que tengan esas asesorías, y al contrario, no dejen la escuela. Claro. Sigan preparándose y sigan avanzando. Así como ese proyecto tenemos muchísimos más para seguir haciendo más carreteras, agua potable en la comisaría de Quimbilá, pues restablecer o trabajar para tener en buenos servicios el mercado municipal de Isamal. Tenemos muchos proyectos realmente que estamos solicitando al gobierno federal. Turísticamente hablando, nos encontramos aproximadamente, que será como unos 40 minutos de la capital yucateca, más o menos. Sí, sí, estamos de 40 a 50 minutos. Y bueno, y vale la pena incluso no solamente venir y darse la vuelta, sino pernotar, porque he visto que también hay hoteles y hay mucho que conocer aquí. Sí, tenemos ya, hablando de 500 cuartos para recibir a toda la gente que nos quiera, que se quiera, que quiera venir a dormir, que quiera venir a pasar la noche, que venga a pernotar a Isamal, no solo que estén de paso. Bueno, tenemos un videomapping que se hizo precisamente hace 5 años. Estuvimos, desde que entramos en la primera vez que me dieron la oportunidad de ser presidente, desde julio y agosto apenas ganamos, empezamos con el proyecto de este videomapping. Afortunadamente se logró, hoy lo tenemos. ¿Qué es lo que queremos? Pues mostrarlo, hacerle más publicidad, mostrarlo más a nivel nacional e internacional, mostrarlo para todo el mundo, que nos vengan a visitar, es la manera, lo tenemos los jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche, es un recorrido por las casas coloniales de Isamal, donde se proyecta un videomapping en cuatro casonas del centro histórico y terminamos en el atrio de aquí, de nuestra iglesia, de la iglesia franciscana, donde tenemos la proyección máxima. Correcto, bien, pues alcalde, no le quiero quitar más su tiempo, sé que hoy es una noche especial, hay todavía una agenda, a las 20 horas... A las 20 horas tenemos el concierto de los 177 aniversario de la ciudad, con la orquesta del Estado, del gobierno del Estado, pero también quiero aprovechar este espacio para invitar a todos para el viernes 7, donde es la serenata a Mamalinda, que por eso hacemos esta gran feria que tenemos hoy en Isamal, es la serenata a nuestra virgencita Isamal y de Yucatán, la patrona de Yucatán, donde les invito el día 7, viernes 7, a partir de las 7 de la noche, a la serenata. Hola, soy Elsa Yelmar, un saludo y un beso para Eclipse Televisión. Soy Erika Alcocer, va a estar Irlanda Valenzuela y va a estar una niña África, donde son tres voces espectaculares que le vamos a cantar a la virgen de Isamal, y también el sábado 8 tenemos un concierto completamente gratuito en el parque, en el centro de la feria, a las 8 de la noche, donde va a estar Irlanda Valenzuela y África, y después tenemos un baile popular que va a ser Los Carajoles. Excelente, bien, pues Fermín Sosa, presidente municipal de Isamal, gracias por darnos la bienvenida a esta hermosa ciudad, nos sentimos como en casa, gracias por habernos invitado para estar aquí presentes. No, al contrario, Toño, realmente el día que quieras, que gustes, aquí puedes transmitir todos los días tu programa en Isamal, realmente para nosotros es un orgullo tenerte acá, y lo que queremos es que nos ayudes a seguir hablando de Isamal, a seguir proyectando Isamal y que más gente nos siga visitando. Tenemos muchísimos eventos, antes de la feria tuvimos la clausura del Otoño Cultural, y terminando la feria, el próximo 15 de diciembre y 16 de diciembre, vamos a hacer sede, como la ciudad de Mérida, con los eventos del Festival de la Trova Yucateca, aquí en Isamal. También invito a todos a que nos acompañen el día 15 de diciembre y 16 de diciembre, a partir de las 4 de la tarde, los dos días. A parte del concierto de la Trova, vamos a tener una feria artesanal y gastronómica, y gastronómica con nuestras cocineras tradicionales de las 5 comisarías de Isamal y nuestras cocineras de las colonias de Isamal. Una gran cartelera artística. Claro que sí. Alcalde, nuevamente, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Eclipse, Televisión Digital.